Camina y todo, mi hija. ¿Quiere decirte? ¿Quiere decirte acuerdos? No, pero es que ahí tan cerquita no. Camina para allá afuera. Mira con la Yoyita. Mira, ¿sabes qué? Yoyi, juega con tu aparatito ese con el que da vueltitas para que te vean. ¿Quiere decirte con dedo? Sí, con el dedo, hazle. Hazle con el dedo. A ver. ¿Quiere decirte con dedo? Sí, hija. Gloria, ve a jugar. Ve a jugar con la vueltitas, ándale. Para que salgas en la tele. Ándale, Gloria. Dígame las dos. A ver, sube. Siéntate. Oye, da vueltas, hija. Da vueltas. Da vueltas, hija. No, no puedo. ¿No puedo? A ver, primero pille y luego tú. ¿Sí? Primero pille y luego tú. Bájate, hija. Gloria. Bueno, que se baje y pilla. ¿Sí? Bien. No, no no. ¿Qué te pones? Luz 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 ¿Sabe que te suena la boca, Yoya? ¿Eh? Dale vuelta, Zapillita, hija, por favor Gloria Gloria Yo me bajé Bueno, dale vuelta, Zapillita ¿No se puede? Canta, Gloria Gloria, canta Gloria Gloria Canta Hola, hija Hola, bonita Buenas Vieira Buenas 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 Ya ve a tu papá, yo no me saques a mí, tú no saques a quien me quito los lentes, ¿verdad? Tú me abrazas, cualísimo, mira, ¿eh? ¿Tienes como me abraza? Sí. Gloria, da vueltitas, da vueltitas. Gracias. Gloria, da vueltas. Documentado. Gracias. Eso. Gracias. ¡Gracias! ¡Lobo! ¡Lobo hija! ¡Lobo lobo! ¡Ven Gloria! ¡Gloria mira ven! ¡Ven Gloria! ¡No! ¡Ven! ¡Gloria! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven hija! ¡No! 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 ¡ 真的. ¡Ven! ¡Canta algo! ¡Canta algo! Gloria, voltee para acá Gloria, voltee para acá Gloria Échete una maroma Una maroma No, papá Muy bien, hija, muy bien Oye, ve por tu pilla Anda Gloria ¿Qué es? Cámara A ver A ver, papi Queda ver aquí Aquí está Toma A ver, a ver, a ver Eh Jejejeje Jejejeje No Oh 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 No 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 A ver. Ajá, acá, me apenas... Ah, ya. ¿Sabes qué? ¿No sabes qué? No me hagas... Mira, Flores, tu boquita como es tu boca. Es que lo hace. Todo lo que le tomó Alejandra... No, a ver, una besita. No, pero bonita. Es bien de los dientes. Ay, qué bonita. Ahora la boca. Ahora la boquita. Uy, 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 qué bonita. Ah, de florecita. ¿A poco lo estás tomando? Sí. Ay, qué bonita. Ahora sí, del camino. Vamos a estar bien. Oye, papi. Mmm. Oye, hace cuenta que esta florea nació. Canta algo. ¿Cuál? La que tú quieras. Voltea para acá. Viste, viste, la baña. Llegó la lluvia y se la llevó. Llegó el sol. Se secó la lluvia. Viste, viste, la baña. Otra vez subió. Bueno, dile adiós a la cámara. Adiós. 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 Es una niña, pero ¿qué es Carmen? ¿Qué es Carmen? Sí, sí. Canten una canción, por favor. Oye, sí, 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 sí. Si las gotas de lluvia se dan de cada lleno, me encantaría estar ahí, ahí está la boca para Dios. A ver, vamos al jardín. Ve al jardín, Choya. Sí. Anda. Ven, ven. Ven, Jatín. Ven, Jatín, córrele. Córrele, córrele, córrele. Córrele, 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 córrele. Ahora sí, canten. Si las gotas de lluvia se dan de cada lleno, me encantaría estar ahí. Abierto, baila, ojo, acá para saborear. Ah, 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 ah. Qué es lo que está. Sí. Ah, 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 ah. Ahora, aquí la nota sí. 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 Bueno pues, ya pónganse juntos y díganle adiós a la cámara. Díganle adiós. 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 Yo no estoy contigo. Adiós. No, hija sí no, no. ¡Gracias! ¡Carmenita! ¡Siéntese! ¡Carmen! ¡Ven! Pues ahí está quemada A ver, cante la canción de Abrí y cerrar Abrí y cerrar las manos dan con paz Abrí y cerrar Abrí y cerrar las manos dan con paz Un círculo una palma y todo lo saco ya Ahora la de si las botas Si las botas tanta lluvia durante cada anel me encantaría estar ahí Abrí y cerrar la boca para los amores Venga Ah, 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 ah Papá ¿ fit3 cuando estuvimos en beautifully? Ajá Valentí en pública C formación de€ Bueno, diganle adiós a la cámara Adiós Adiós den un brinco, pues. Una maroma, Yoya. A ver si cabes. Muy bien. Voy a tocarmela. Ay, qué bonita. Cuidado. Muy bien. Bueno, ya despídense y avítenme un beso a la cámara. Adiós. Adiós. Bye. A ver, párense para que se vean con short. Párense. Párate, Carmelita. Párate, mi amor. Párate, mi amor. Brinca. Brinca. Ya. Ya, acuéstense. Sí, por favor. ¿Cuál? La de... ¿Cuál se sabe, Carmen? Dale, mamá. Mamá, porque no sé si te amo. 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 No porque le baje bueno avienten el beso a la camara pero di mamá te amo con todo mi corazón te quiero con todo mi corazón bye bye está saliendo en tele dile adiós a la camara ahora si van a bailar baila yo ya bueno lo que quieran pero ya baila las niñas que canten a ver le hice tu entrevista a Gloria y dile que opina de las chivas no opina de las chivas arriba de la América voltea para acá Gloria Gloria te está entrevistando el señor de la televisión te está entrevistando yo a la América y a las chivas dile que opina de la América y que opina de las chivas cortina de la América y que opina de las chivas mira yo de la América y yo de los chivas ven yo de la América mira 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 ya 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 te doy vaya no sé no sé a ver la Alejandra no va a salir papá mande papá recuerdas cuando una vez este cuando fuimos a la deportes Carmen y yo este que nos hicieron una tropa ajá y estuvimos brincando si ahí es cuando se volvió a caerme ¿verdad? si mi amor ¿sabes que Carmen se cayó cuando fue a mi fiesta? si me acuerdo ¿cuánto cumplías? no sé 5 6 no pero cuarto no pero en la otra fiesta a ver y Rosa no me saques a mi fiesta ahorita viene voy a llevar vos coches no te haces pa allá ¿eh? aquí por no fue caso ¡es de raza! 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 no, ya ¡es de raza! ¡eh, eh! ¡junto, junto! ¡sienta! a mí, aquí en medio ¡a quién le dio! ¡a entre las piernas de poncho! ¡Canta! ¡Yoyi, yoyi, yoyi! ¡yoyi! siéntate en el piso una en una pierna y la otra en otra con las piernas de poncho más, más arriba yo ya siéntate en una pierna ¡sí! siéntate en una pierna ¿Vamos a salir a ver? Sí, sí, para que te saquen fotos. Acá, acá. Oye, Carmen, oye, 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 si no, no sales en la foto. Ahí no vas a salir en la foto, eh. No vas a salir, no sales ahí. ¿Sí sale? Sí. Va, una, dos, sí. ¿Estás grabando? Sí. No. Siéntate la pierna de Poncho. Siéntate la pierna de Poncho, a nadie. Ahí. Aquí, ahí, ahí, sí, mira. Ahí, ahí. A ver, hazle, asómate. Hazle, hazle, asómate. Ahí va, ahí va. Luis. Mira. Ahí para donde está, Camerita. Ahí para donde está. Camerita. ¿Vostea? Carmen, mira. Camerita. Oye, Carmen. Carmen, Carmen. Chit. ¿Sí? Adiós, Gloria. ¿Ya te vas? Convierte tu mano. Convierte. ¿Qué opinas de la meditación? Si gana, le vamos. Si no, le cambiamos. ¿Qué? ¿Y todos los atlistas constantes? Felices, a ver. ¿Lo viste este? La repetición sí la viste. A las diez y media, no. Estamos en el mocillo. Para que Freddy cuando lo vea le dé nostalgia. ¿Qué? ¿Qué te hace? Sí. Sí. ¿Está bonito? Está solo. Sí. ¿Estás solo si? Es una hotelera. Sí. En el restaurante. Te estorba la cámara El Carlos de Julia donde gorreamos anoche Donde estemos No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.